Tú nada más para adelante, para adelante, que mientras tú te compras casa, mira lo que anda Alexander Abreu tocando en un carnaval de gente mea, de gente borracha. Y después estos son los que tienen éxitos en la farándula cubana, según le vende 23 y M al pueblo cubano. Ay, por favor, Kuki, pero mi vida, pero por favor. Mira cómo está eso, mira cómo está la gente ahí, ebria, cómo está la gente ahí completamente desconectándose con Alexander Abreu. Qué cosa más grande, caballero, con los cómplices. Yo veo eso. Y dicen, no, pero el arte no tiene nada que ver. Pero ¿por qué tú dices eso? Es un excelente músico. Es como que viene ahora Azúcar, aquí Azúcar, aquí Azúcar, en estos días. Va a presentarse otra de los chicos travestis que trabajan para el CNSX. Es una comediante, es un muchacho comediante que se disfraza de mujer y hace como una especie de maria ámpula, muy graciosa. O sea, la verdad, a gracia es muy graciosa, es talentosa, pero también es de las que ha participado en las maricongas, es también de las que ha representado el CNSX, es de las que también ha trabajado en los bares que son patrocinados por esta gente. En fin, yo estoy ahí fajado con amigos que la defienden porque, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no permitirle? Bueno, porque usted se ha prestado para el descaro. Si usted es de los personajes que utiliza Mariela Castro para poner en la mariconga alante de la patrulla, dando cintura, ¿qué hace usted en Azúcar disfrutando de la libertad? No te preste, ¿quieres venir a Miami? ¿Quieres venir a hacer tu carrera aquí como imperio que anda ahora por los rincones como una rata tratando de colarse por cualquier endija? No se presten para...